Segunda de Corintios, capítulo 3 ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros para otros? Nuestras letras sois vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, las cuales son sabidas y leídas por todos los hombres. Cuando es manifiesto que sois letra de Cristo, administrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por el Cristo para con Dios. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. El cual aún nos hizo que fuésemos ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieran poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será para mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue de gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque lo que fue tan glorioso en esta parte ni aún fue glorioso, en comparación con la excelente gloria. Porque si lo que perece es para gloria, mucho más será para gloria lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusieran los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. Y así los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual en Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay aquel Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo, en la gloria del Señor, con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor.